Cansados se encuentran los usuarios del transporte masivo Metrobús debido al mal servicio que están brindando, lo que se suponía que iba a ser una solución ahora se ha convertido un problema más, así es como lo califican los usuarios de este servicio. La exigencia de esperar los buses, los buses de negociación demoran mucho, ya tengo una hora aquí no pasa ninguno, eso es todos los días, todos los días la misma cosa, es un caos, es un caos de todos los buses, es un favor. Hace tres meses que salieron los Diablo Rojo y los usuarios han tenido grandes inconvenientes con este transporte, asegurando que tienen que madrugar más para poder llegar a tiempos a sus trabajos, son horas para poder abordar un bus y cuando llegan están demasiado llenos. Que van, no hay ninguna hora, si todos los días es la misma cosa, la gente se queda, aquí para agarrar un bus hay que pelear, hay que esperarlo y cuando llegan vienen llenos y esperamos. La Comisión de Transporte de la Asamblea Nacional anunció que para este jueves se tiene previsto reunirse con los encargados de MiBus y Sonda para llegar a una solución, de igual forma la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre busca incrementar la multa. Con cámara Alberto Barton, para la Opinión Panamá, Elizabeth Hernández. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!